Música Ahora es momento de abordar otro tema importante con Manuel Mantilla, presidente de la marca en la Argentina, como es la postventa, un área vital para un vehículo orientado al trabajo y de cómo preparan y capacitan a toda esta área al llegar a una renovación importante como la que recibió Sprinter. Yo creo que cada vez que lanzamos un nuevo vehículo, no solamente en Sprinter, sino en todos los casos, hacemos un entrenamiento muy exhaustivo en lo que son las nuevas tecnologías, los nuevos requerimientos que tiene el vehículo en los equipos de postventa de nuestros concesionarios. Hay un apoyo muy fuerte también del equipo de postventa de Mercedes-Benz, porque como vimos, este es un vehículo comercial, no puede parar. El vehículo para, el cliente no puede desarrollar su negocio y eso lo tenemos muy, muy claro. Música Las herramientas financieras representan una importante y atractiva forma de acceder a un vehículo de este tipo, porque es un segmento del mercado que trabaja mucho en base a la amortización del producto. Un vehículo de trabajo es una inversión de capital en muchos casos, para nuestros clientes son muy profesionales y la herramienta financiera es clave. En nuestro caso, tenemos dos soluciones propias de Mercedes-Benz, por un lado Mercedes-Benz financiera, con préstamos prendarios, con leasing, con tasas muy atractivas, muy por debajo de las tasas de doble dígito tan altas que estamos viendo en estos momentos, porque entendemos que es una herramienta necesaria para acompañar el negocio. Y por otro lado, Mercedes-Benz plan de ahorro, con planes de 84 cuotas, que funciona muy, muy bien con nuestras Sprinter. Estamos convencidos que con la nueva generación de Sprinter, también va a ser una de las palancas claves para acompañar las rentas. Y para el final le pedimos a Sebastián Zagman, gerente de marketing de la división PANS de Mercedes-Benz Argentina, que nos haga un resumen de cómo la compañía atraviesa el momento actual del mercado, de las expectativas para con el nuevo Sprinter, y de ser posible, le pedimos un panorama comercial estimado. La realidad es que es difícil decírtelo hoy. Nosotros estamos, lo que más nos preocupa obviamente con los 2.500 empleados que tenemos en Mercedes-Benz, es que nuestra fábrica siga produciendo y siga a tope como estamos al día de hoy. Con Brasil como estamos, como te vuelvo a repetir, con ese volumen de ventas que ellos tienen, la realidad es que la gran cantidad de nuestra producción se exporta a Brasil. Así que hoy poder mantener un volumen en Argentina es gracias a lo que está haciendo Brasil. Nuestra situación es mercado en los 68 años que tenemos en Mercedes-Benz Argentina, y los más de 20 que tengo yo, han variado tanto que hoy pronosticarte un volumen de ventas. ADEFA dice 450.000 unidades de patentamiento para este año, el año que viene está haciendo alguna proyección. La realidad es que hoy hacer futurología es muy difícil. Tratamos de vivir el día a día y adaptarnos y preocuparnos porque nuestra red de concesionarios tenga producto para poder vender y que nuestros clientes puedan llegar a tener la mejor opción posible. De este modo ponemos punto final a este especial dedicado a la nueva generación del Sprinter, el utilitario que Mercedes-Benz produce en la provincia de Buenos Aires y exporta a diferentes mercados del mundo. Un vehículo que evolucionó en estilo y que mejoró sustancialmente en aspectos como la seguridad y el confort. Nos volvemos a encontrar dentro de 7 días.